Vamos al Circo Mundial, estamos en tiempo de vacaciones con los niños y él está hecho todo un niño hoy. Mirálo, qué lindo. Gonzalo Zoraire. Hola, Gonzalo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Qué lindo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miriam? Anda con esos anteojos, viste, que la gente piensa que es parte del plantel de profesionales del circo. Ahí está. Se ve bien, bueno, no. No, no, lo que pasa es que recién terminó la primera parte de la primera función del día viernes, que son tres, y bueno, entré un poco a ver y me tuve que poner esto porque con barbijo era muy complicado. Por supuesto. Mirá, creo que lo tenés por ahí, a Gustavo en el fondo, ese hombre que está de blanco. A ver si podemos charlar un poquito con él. Claro. A ver. Ahí está saliendo la gente. Acercate un poco. Mirá, estamos en vivo. Qué grande, Gustavo. Ahí se van a poner los auriculares. Muy bien, Gustavo, ¿no? Terminó la primera parte de la primera función de hoy, viernes, porque hoy son tres funciones, después viene la otra a las 18 y la otra a las 21 horas. Hola, Gustavo, estamos en vivo en América. Hola, mi amigo, ¿cómo estamos? Bien, bien, contento, realmente contento y feliz de poder estar brindando funciones para toda la gente acá de Tucumán. Perfecto. Gustavo, recordanos en qué horario son las funciones que tiene el Circo Mundial. Ahora en vacaciones tenemos de lunes a miércoles 15 y 18, jueves, viernes, sábado y domingo, 15, 18 y 21 horas. La carta es calefaccionada, todo nuevito, todo estrenado acá. Una cosa realmente maravillosa. Muy linda para que la gente venga a disfrutar el espectáculo del circo. Bien, perfecto. Nos contaba Gonzalo que ha terminado la primera parte de la función ya. La primera parte recién salgo de hacer la magia. Me cambié y viene para hacer la nota. Gonzalo me estaba mirando cuando estaba haciendo la magia ahí en el circo. Sí, siempre que... Vos sabés que yo quería esa parte, porque no sé cómo es que hace y las corta a las chicas, saca una parte del cuerpo por un lado y la otra en el otro. Es fantástico, tenés que ir a verlo. Es tremendo. Tenés que ir a verlo, tenés que verlo, porque es uno de los mejores actos de magia que tiene este circo fantástico, circo mundial. Aparte, bueno, lo que le vamos a decir, amigo, que la gente vaya con tiempo porque lo que pasó el fin de semana del debut fue que se quedaron sin entrada. Porque recordemos que tienen los espacios para los protocolos y demás. Con las burbujas. Con las burbujas familiares. Con las burbujas. Entonces, ahí con tiempo. Con las burbujas y sobre todo por el aforo, que nos permiten el 50%. El domingo había muchísima gente en la función de las 18 horas y no realmente cerré la boletería y no lo dejé entrar. No por nada, sino porque, viste, para respetar todos los protocolos, para que las cosas no se nos vayan de las manos. Entonces, preferí que la gente saque entrada para la próxima función. Y la gente lo supo entender, porque había mucha gente afuera, pero lo entendió. Que eso realmente es muy, pero muy importante. Entonces, le pedimos a la gente, pero lo está haciendo. Está sacando muchísimas entradas anticipadas. Están reservando a través del WhatsApp, a través de la página del circo. Entonces, es muy importante que la gente tome conciencia de que no podemos albergar a todos dentro de la carpa y que lo hagan con tiempo. Entonces, nosotros guardamos los lugares. Y no lo hacemos por una cosa publicitaria, sino por lo que pasó el domingo pasado. Perfecto. Perfecto. En este tiempo de pausa, ¿qué hacemos? Vamos con un superpancho, vamos con unas papas fritas. Gonzalo, anda y come, qué sé yo, pochoclo. ¿Qué más tienen ahí en el circo? Pochoclo, papas fritas, panchos, gaseosas, copos de nieve. ¿Viste cómo son los circos? Es un mundo aparte. Cuando termina la primera parte, están todos los chicos vendiendo lucecitas, pelotitas, globos. Bueno, todo para que los chicos se vayan contentos de acá en el espectáculo. Y los recuerdo del circo. Ahora, ¿cuál es en este tiempo que lleva el circo ya más de una semana? Hoy cumple una semana, claro. Hoy, sí. Entonces, ¿qué es lo más aplaudido que notás vos allí por parte de los espectadores? El globo de la muerte, los payasos, las acrobacias, los actos de magia. ¿Qué es lo que más ves que la gente se emociona o aplaude? Porque me contaron también que la gente se pone de pie a aplaudir ese espectáculo. Sí, vos sabés que una de las cosas que más gusta es, bueno, el globo de la muerte, sin duda, por las cinco motos. Pero, mi humildad aparte, yo gusto mucho. Ahí te enviaste. Los míos gustan mucho. El acto de magia. Se vende él solo. Ahí se quedó el zoom. Ahí se quedó el zoom. No. Gustavo, te quería decir que si alguno de los chicos del globo de la muerte no puede subir a la moto... Te quería decir que si alguno de los chicos del globo de la muerte no puede subir a la moto, lo tenés a Gonzalo Zoraire, que él amablemente va a entrar ahí en las motos esas especiales, ¿eh? Vamos a tener que hacerlo bajo un poquito de peso, Zoraire, para que... ¡Qué grande! Pero nada, divino. Bueno, muy bien, te dejamos que sigas trabajando. Sí, no, Gonzalo, lo vamos a meter, lo vamos a meter. Dale. Bueno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la nota, lo esperamos a todos. Quiero aclarar que la carpa es calefaccionada, los precios bien accesibles. Y gracias, gracias a ustedes, gracias a la gente de Tucumán, gracias a Gonzalo, que es un amigo, que no lo conocemos de ahora, que no se conoce desde hace mucho. Pero el jefe está con el tema de los circos, con los eventos, que es un muchacho divino. Realmente, gracias, ¿eh? Muy amable, gracias. Gracias, ¿eh? Muy bien, Gonzalo, si viene la segunda parte del show, entonces, allí en el fantástico Circo Mundial, en la avenida Sarmiento y Catamarca, en el predio de Carrefour, y si viene la otra función a las seis y la otra nueve mañana también, y el domingo se repite lo mismo, así que estamos ahí disfrutando. Qué lindo volver un poco a la niñez con la magia del circo y disfrutarla. Así es, bueno, tienen muchísimos shows, ¿no? Muchos espectáculos. Gonza, vamos a quedar ahí en contacto, porque después quiero que le hagas ver un poco a la teleaudiencia de América Tucumán, el momento en que comience la otra parte del show o alguna parte del show que quieras mostrarnos, ¿te parece? Dale, 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 quédense ahí y yo les muestro. Ya entro en un ratito, comienza la segunda parte. Dale, ¿vas a comer un panchito? Voy a comer un panchito. Vengo comiendo un panchito y pochoclo hace rato acá en el circo, ¿no? Ya me sentenciaron, que tengo que... Ya lo sabíamos. Pero bueno, gracias, Gonza. Allí está, fantástico circo mundial. Gonzalo, querido, ¿qué está pasando en la función en este momento? Contanos. El globo de la muerte. ¿Cuántas motos hay? El globo de la muerte. Cuatro. Cuatro en este momento. Cuatro motos. ¿Y van a entrar más o son las cuatro? Porque siempre comienza con uno, con dos, y van entrando de a uno. No, mirá eso. Mirá, cuatro motos. Tremendo. Tremendo. Genial. Mirá cómo se empiezan a cruzar, Marce. Ahí se cruza una... Claro, empiezan a hacer un zigzag entre ellos. Qué bárbaro, ¿no? Primero, lo que significa preparar este número. Uno ya bajó ahí. Perfecto. Como que se detuvo en el centro. Sí. ¿Te animó a subirte al medio? Ahí se bajó otro. Ahí está. Y quedan dos alrededor de ese globo fantástico donde están las motos. Qué preparación, hermano. Qué lindo, ¿no? Y ahí entra otra más, si no me equivoco. A ver. ¿Cuántas van a entrar, Gonzalo? Va a entrar la última, la quinta moto. Ah, cinco. Si viene la quinta, entonces. Che, qué lindo juego de luces, ¿no? Todo... Pura tecnología. Mucha familia se ve. Y ahí anuncia el locutor, la quinta moto. Ajá. A ver, ahí seguramente el rugir de motores. Ahí está por prenderse seguramente ya lo que es la luz de ese globo todo metálico. El escenario, qué lindo. Mirá lo que es el circo. Claro, qué maravilla, ¿no? La magia que tiene excepcional. Me parece que ya va hacia otro número. Ah, ahí está la quinta moto que vos decías. Subieron al escenario. Muy bien, van presentando a todos los que estuvieron allí en ese globo de la muerte. Qué lindo. Se va a ingresar. Ahora va a haber un juego especial que hace la moto. Claro. Un juego de luces. Claro, claro. Bien iluminado ese globo para que cada uno se vea. Ahí se... Acaba de ingresar la quinta moto. Y se cerró el globo. Pusieron la seguridad. Y ahora comienza nuevamente el rugir de motores, amigo. Mirá, qué bueno. La música, la gente, los aplausos. Ahí se ve la gente que levanta las manos, mirá. Claro. Qué lindo. Después se van a ver en casa cuando entran en las redes sociales de América Tucumán. Y vos lo van a ver en esta parte. Mirá, ahí estaba yo, van a decir los chicos. La familia que fueron en esta tarde al fantástico circo mundial. Bueno, ¿comienzan a moverse las motos? Van de a una seguramente. A ver, a ver. Ahí comienza una a zigzaguear. Comienza una a moverse. Comienza otra. Lo que se observa desde acá, claramente, Gonza. Qué bueno, ¿no? Se ve claramente en pantalla el despliegue, pero también la distancia entre familias, los espacios entre uno y otro, las burbujas sociales que se han conformado. Tienes un sector VIP. Claro. Y tenés ese VIP que tenés adelante todos con sillones para mamá, papá, los chicos. Y ahí están las motos. Hay cuatro girando y uno esperando por sumarse. Tremendo. ¿Decías? Tres arriba y dos abajo. Ahí entrarán. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Cuatro girando y se viene el quinto y se prepara. Ay, Dios. Qué bárbaro, ¿no? Y cada moto con un color distinto. No, yo tampoco. Con luces. Mirá eso. Es un espectáculo maravilloso. Qué bonito. Llevándole un poco las alternativas a la gente que por ahí no puede acercarse al circo, pero que de esta forma, a través de América Tucumán, estamos allí, bajo esta gran carpa que tiene el fantástico circo mundial. Hermoso. Mirá las luces de las motos. Ya están las cinco motos girando. Guau. Qué locura, ¿eh? Fantástico. El quinto está abajo. Se volvió a parar. Mientras las otras cuatro parece un boliche adentro del globo de la muerte, ¿no? Tremendo. Qué maravilla. ¿Y qué irá a ser el quinto? Creo que vendrá una locura que irá a ser seguro, ¿no? Algo estará preparado ahí en el medio, Gonzá. No, te lo he tomado. En el servidor, sí va a la fe. Pero ya no se puede. Muy bien. Hicieron el cruce. Fantástico. Y el aplauso. Qué grande la presentación. Fantástico, Gonzalo. Muy bueno. Estamos ahí en el circo. Fantástico circo mundial. Y ahora van a pasar los protagonistas que han estado en el globo de la muerte. Ahí está el presentador con quien hablamos recién. Así que, fantástico. Gonzalo, volvemos enseguida con vos. Allí al circo para volver a revivir toda esta cosa tan fantástica. Y gracias por habernos hecho disfrutar de este número tan lindo. Amamos el...